Perico y si yo soy la Perica ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? Sí, la Perica Perico y si yo soy la Perica Perico y si yo soy la Perica Perico y si yo soy la Perica Nos amaban y decían acá, cuando te sientas se pizan las manitas Mi corazón no reconoce acá, y a mí está llegando ese muchacho Todo el mundo parecía disfrutar, los muchachos miraban a sus nóminas Y decían, vaya mi corazón, ¡ay, voy! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh No, 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 no. 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 No, 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 no.